Estoy acompañando al maestro Andrés Herrera en su gira Vivo Hola, te saludo desde algún lugar en San Luis Potosí Estoy acompañando al maestro Andrés Herrera en su gira Vivo Vivo, no vas a quedar si sigues saliendo de gira, ¿quién te crees? Le estás jugando al chingón Por el interior de la República Mexicana, si no conoces a Andrés Herrera, te dejo los links aquí abajo Es un trovador México peruano, que hace trovafolk Hemos estado en diferentes ciudades En este anecdotario te voy a platicar lo que pasó en Matehuala, en Irapuato y en Celaya Hubieron dos fechas que se cancelaron por el calendario COVID El Estado de México e Hidalgo Este pasado 26 de junio fuimos a Matehuala al restaurante La Perla Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, los saludo desde Matehuala Estoy acompañando al maestro Andrés Herrera que ahorita está interpretando Esta noche me la voy a llevar muy tranquilo, voy a tocar música original Pero también alguna que otro cover que me gusta No sé cuántas canciones voy a tocar, estaré intentando transmitir Pero bueno, yo los saludo desde Matehuala Próximamente ahí subiré el anecdotario de cómo nos fue esta noche Saludos desde Matehuala Un abrazo esperando que estén pasándosela excelente Hice una nueva amiga, se llama Carla Vallejo En la cual le mando un abrazo Y bueno, ya hizo el favor de grabarme Después estuvimos el 2 de julio en un lugar que se llama Gustazo En Irapuato Llegamos, nos hospedamos Amigos de Instagram, los saludo desde Irapuato Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube Estamos por llegar a los mil suscriptores, mil seguidores Mi canal lo encuentran como Efren Serrano También los invito a mi fanpage en Facebook Efren Serrano, así me encuentran Los saludo desde Irapuato Pásen la vida y sean felices Ya después nos fuimos a Gustazo A hacer la prueba de sonido Nos acompañó Francisco Sardina Que él anteriormente había estado en Celaya con nosotros Esta vez estuvo con nosotros ahí en Irapuato Yair Durán Él es de Sinaloa, originario de Sinaloa Pero reside en Guadalajara Un músico bien chido que hace armonías bien locuchonas En su guitarra Es muy buen músico, hace unas letras impresionantes Él nos acompañó, nos alcanzó ahí en Irapuato Y estuvo también en escena Estuvimos ahí compartiendo escenario Efren Serrano Voy a cantar tres canciones que no conocen Son tres canciones de mi autoría Síguien me ungustred por el sinal Que siempre me gustan Entre las santasắngales porque en Singalé ¡Muchas gracias! 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 Yo soy Efren Serrano, te voy a dejar aquí un enlace para que escuches mi primer disco que lo hice bajo el seudónimo de Alien Ilegal, el disco se llama Dispresiones y bueno esto es un poco de lo que pasó ahí en Matehuala, lo que pasó en Irapuato y bueno, Celaya también, yo les mando un abrazo, sean felices los saludo desde este jardín en algún lugar de ese mes, sí, bye la canción, verso limpio, el coro sin distorsión esta es la canción que te hará cuestionar porque siempre hay preguntar cuándo todo va a cambiar y es que te harán creer que estás solo y más vale callar para después usar el miedo en ti no, 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 no para después usar el miedo en ti y es que dependen de ti no, 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 no Gracias por ver el video.